Hola a todos los amantes de las tradiciones y la buena compañía, hoy les llevaré a un lugar mágico, Coatepec, una ciudad que respira el aroma a café y celebra su fiesta a finales de septiembre de una manera que te dejará maravillado. En esta época del año la gente se une para participar en una serie de actividades emocionantes. Las calles cobran vida con protecciones llenas de color y devoción llevando la imagen de San Jerónimo a diferentes hogares. Aquí viene lo bueno. En estas casas te recibirán con una comida deliciosa y reconfortante que te hará sentir como en casa. Lo que realmente hace especial a Coatepec es su gente. Los habitantes de esta ciudad son increíblemente amables y siempre están dispuestos a responder tus preguntas con una sonrisa. Te harán sentir parte de la familia desde el primer momento. de la familia desde el primer momento. De la familia desde el primer momento. Solo en la familia. ¡Se hagan sentir parte de la familia desde el primer momento. La noche del 28 de septiembre es una experiencia única, se crean hermosos arcos adornados con flores y los voluntarios trabajan incansablemente toda la noche en su elaboración. Los turistas se acercan para maravillarse y tomar fotos de estos impresionantes arcos. Y cuando llega el momento de ovacionar a San Jerónimo, la emoción se siente en el aire. Los voluntarios que dedican su tiempo y esfuerzo a crear estos arcos merecen todo nuestro reconocimiento. Algunos llevan 20 años haciéndolo, cada año con un diseño diferente. Su dedicación es inspiradora. ¡Vamos a dar un aplauso por favor a todos y a todos! ¡Que viva San Jerónimo! ¡Viva! Por las calles encontrarás un ambiente festivo, los jóvenes se divierten en grupos, las familias pasean tranquilamente y la música llena el aire creando una atmósfera llena de alegría y energía. Así que, si buscas una experiencia única, llena de tradición, amabilidad y celebración, Coatepec es el lugar para estar. Te garantizo que, te llevarás recuerdos inolvidables y corazones cálidos en esta ciudad llena de aroma a café y hospitalidad. ¡Nos vemos en Coatepec! Encuentro Cácter A Más A Más A